Nitzabim Enrique Rivera Qué gusto encontrarte Ahora en otra faceta, escritor Sí, con Nitzabim Platícanos qué es Nitzabim Porque nos lo acabas de mostrar No lo hemos leído, vamos a ser sinceros Hay que ser correctos Pero tú sí lo leíste, espero, ¿verdad? Yo creo que sí Y bueno, te comento que esta es mi segunda obra La primera se llama Antes de que sucumba ese tiempo Que fue una pequeña novela Y ahora esta es una cosa más seria Es una cosa que Nace después del 2014 Cuando Israel fue atacado Brutalmente Qué adjetivo le podemos poner Pero al final de cuentas Esta obra Son entrevistas Hechas en Israel A las personas que viven ahí Y saber qué tan peligroso es vivir en Israel Quién es el enemigo en Israel Una serie de cuestiones que realmente Yo me sorprendí Porque el libro solamente Contiene las entrevistas de Israelís O sea, personas nacidas en Israel O judíos Que hicieron aliar a Israel Oye, supongo que Entre ellos muchos mexicanos Muchos latinos Varios o de diferentes nacionalidades No, no, no De las entrevistas Muchas de ellas La mayoría fueron hechas en hebreo Ah Este Me encontré también Latinos ¿Por qué no? No desprecié a nadie Y bueno Ahí 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 Oye Y entre las historias Platícanos un poquito de estas historias Porque la portada más está O sea, es A los que no lo reconozcan Yo si lo reconozco Es en la puerta de Jerusalén En la de Yafo Exactamente Entras Donde normalmente hay músicos Siempre hay un músico ahí Normalmente Con la gaita Y de repente te topas con un hayal Que hace seguramente su foto Tú eres un gran fotógrafo Gracias O sea, está increíble Bueno, te digo Es músico Está con su flauta Y bueno Realmente Lo que tú me cuentas Lo que tú me preguntas Es muy importante Porque mira Dentro de cada uno De los judíos Que viven en Eretz Israel Hay una Hay más de una O dos opiniones ¿Puede parecer? No, no, no Perdón Donde hay dos judíos Hay cuatro opiniones Bueno, en cada uno de nosotros Hay más de una Y realmente lo pude palpar Y pude ver cómo Hay O sea, no tenía que entrevistar Ni a palestinos Ni nada Porque dentro de esta gama De personas entrevistadas Tenían sus propias ideas Acerca De quién es el enemigo Y muchos de ellos Señalaban que nosotros Somos nuestros propios enemigos Eso está impresionante Nosotros mismos Somos nuestros propios enemigos Bueno Y también Ellos mencionaban Que nosotros No necesitamos hacer terrorismo En ese tiempo El dos mil Catorce Quince A la fecha ¿Recuerdas que hubo Un atentado A una casa árabe Donde Un bebé Un físico Me dijo Un doctor en física Me dijo Sabes que No necesitamos hacer terrorismo Y yo no quiero que nadie Haga en mi nombre Que haga terrorismo Eso es importante Porque algunos Podemos encontrar Unos opiniones De acaba con ellos Hace esto El otro Otros que quieren vivir en paz ¿Cuál es el Hay algún común denominador Que hayas notado O cada uno es totalmente Que podemos ver en el libro Mira En el libro Tú puedes encontrar Yo Las entrevistas Las hice Realmente al azar Aquel que se dejaba Lo entrevistaba Entonces muchas O sea Te ibas encontrando gente En la calle Claro Y te dejaba Encontré gente Por ejemplo Encontré alguien Me explicó algo Que dependiendo De la muazzar Dependiendo De Perdón De donde sale De donde surge De donde viene la persona Puede ser Puede ser Más proclive A la negociación Con los palestinos O puede decir Sabes que Nosotros salimos De Marruecos Corriendo Y no queríamos Encontrarnos Más árabes Y aquí los tenemos A toneladas Cada uno de ellos Te va a contar Una historia distinta Desde Hay religiosos Hay Claro Oye pero no todo el tema Fue sobre la paz O sobre los palestinos O sobre el enemigo Supongo que tuviste Visiones de diferentes cosas De que es la vida en Israel Porque de repente Algunos creen Israel es maravilloso Todo funciona muy bien Otros dicen Israel debe ser Todo el mundo Muerto de miedo Porque los ataques Y los cohetes Y seguramente te tocó ver Muchas visiones De otras cosas Desde el costo La vida ¿Cómo es? Realmente Corrió sobre cuatro Ejes Este libro Uno ¿Quién es el enemigo? El otro ¿Qué es lo que ha hecho La gente A la hora de un ataque De los ataques De las guerras Etcétera Y bueno Déjame contarte Una anécdota Que me gustó muchísimo Hablaban que antes De la guerra De Yom Kippur Las fronteras Eran muy permeables Entonces dicen Que una mujer Me contó Me contó alguien Que ella tiene una amiga Que un día Se levantó Con mucho frío Se despertó Con mucho frío Se habían metido A su casa A robarse Las cobijas Y ella ya no se había Dado cuenta Pero no le había pasado Nada O sea Y bueno Mil y una cosas Hay gente Que defiende Tanto Tanto El derecho palestino Que realmente Este Uno se queda Realmente sorprendido Seguramente Todos los polos Mira Hay gente Que dice A mi no me importaría Que al final de cuentas Los árabes Se casaran Con las judías Y los judíos Con las árabes Que se yo Cada uno Es una historia Distinta Cada uno Es una experiencia Diferente Pues Enrique Nitzabim ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Bueno Hay un Permíteme darte Un mail Boxe Imagen 5 Boxe Imagen 5 Arroba Gmail Punto Com Y esperamos Que pronto Vaya a estar En las En algunas librerías Seguramente Porque suena muy interesante Y ya estaremos platicando Le daremos una idea Y podremos platicar Más extensamente Contigo Mientras no se lo pierdan Se ve increíble Se oye increíble Se escucha Y yo ya le di dos ojeaditas Y vale la pena Yo ya me quedé picado Con una que empecé a leer De estas entrevistas Así que Te agradezco enormemente Tus palabras Y realmente Mi agradecimiento Por esta entrevista